TSH por encima de 2 Conlleva algún peligro Tendremos que mirar TSH Tendremos que mirar FSH Tendremos que mirar mucho más valores Con TSH solo Realmente Si tú no tenías ninguna sintomatología No habría ningún porqué De problema ¿Vale? ¿Vitamina D se puede tomar En periodos de todo el año Sin parar? A ver Carlos Que te perdemos ¿Vale? Tanto filtro Ha hecho que se pierda La vitamina D realmente Es indiferente Si se toma a partir de un alimento O se toma a partir de un suplemento Con lo cual Se puede tomar perfecta Perfectamente Durante todo el año Sin ningún problema A ver si vuelve Este hombre se ha quedado calado Bueno, ahora volverá a entrar Aprovechad para ir dejando preguntas ¿Vale? Pero la vitamina D Sin problema Se puede tomar durante todo el año Sin ningún tipo de Bueno, de acumulación Nada Obviamente mirar Cómo la tensión analítica Para poder Saber la cantidad Que tenéis que tomar Y haciendo revisiones Cada seis meses Si puedes Y así Te os aseguráis Sobre todo De nos estar tomando mejor Cuando no es necesario Aunque con la deficiencia Pero tenemos Se puede tomar durante todo el año Si, me he quedado solo Vale Creo que no está aún Vamos contestando ¿Vale? Vale Señor Disculpa Que tengo los dedos Como botifarras Y he abrotado el botón Que no era seguramente Estoy aquí Deja los filtros A ver Habían puesto algunos Sobre el DEA Pero no me ha dado tiempo A leerlo Porque justo has entrado O sea que vuelvo a poner La porza en la cajita El complejo Vitamina B Me he tirado o no me he tirado ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué haces normalmente? ¿Cómo lo das? Hablamos de esto Me dijiste que Por ejemplo La vitamina B12 Hablamos de la cianocobalamina Y la metilcolamina Y me acuerdo Que tú lo tocaste En un tema eso No sé si lo acordarás No recuerdo Lo que pasa que ¿Dónde están las preguntas? Porque es que no estoy viendo A mí en el chat En el chat En el chat No está Y las preguntas Las tengo que poner yo Cuando las pongan En la cajita Las ponemos donde estén yo Vale, vale, vale Vale, vamos a responder De forma rápida Y ya lo del vitamina B Si no tienes problemas hepáticos No hay ningún problema De que las tomes Sin metilar O sea, por ejemplo La vitamina B12 Está la metilcolamina O la cianocobalamina Si no tienes problemas hepáticos De Bueno De metilación Y de desoxalación Que es lo que hace Que cojas la vitamina Y la asimiles No hay ningún problema De tomar una u otra Al revés En forma no metilada Es mucho más económico Con lo cual Ahora que comentas El tema esta De la B12 En cuanto a Para conocer niveles En cuanto a analíticas Si Se puede pedir directamente Vitamina B12 ¿Te refieres a eso? Si Y en cuanto a Conocer los niveles Normalmente Normalmente Entre 200 y 500 ¿Verdad? Cada vez Un tema que se está viendo Mucho ahora Sobrecimiento Sobrecimiento Atenero Con los Sibos Se dispara muchísimo La vitamina B12 La podemos llegar a fabricar Nosotros Hay muy pocas personas Que la podamos fabricar Pero en Sibos Se ven que está súper disparada Y es uno de los tractores Que a mí personalmente En la clínica Veo y digo Vamos a ver Por qué tienes Este sobrecimiento ¿Estás tomando vitamina B12? No, no estás tomando vitamina B12 O sea Si tienes que estar disparada Y sabemos que las vitaminas B Se fermentan Podemos llegar a fermentar nosotros En el sobrecimiento Atenero se disparan Incluso a 1200 900 Y aunque el médico Diga que no pasa nada Porque no pasa nada Un exceso de vitamina B Hidrosoluble En exceso Tiene que ver con Por qué ¿Sabes? Entonces Una buena Cúrcuma no líquida Please Tú mismo Cúrcuma no líquida Sí Al final Casi no hay ninguna líquida Realmente Si es líquida La absorción A menos que sea cápsula líquida Pero que Que hay Bueno a ver Yo he visto en cápsulas Sí Que la he visto En formato como líquido Dentro de cápsula Pero eso suele ser grasa A menos que haya algunas Que son líquid Cúrcumín Pero que Supongo que No sé Confirmanos Juanita Si te refieres a líquida En bebida O en cápsula Pero si no en cápsula ¿Cuál recomendarías tú? Bueno en cápsula Si la patente Es C3 O Novasol A partir de ahí La marca que te estoy ofreciendo Estas patentes Ya puede ser interesante En Enfit Por ejemplo Tenéis Tenemos dos tipos En Enfit Tenemos Cursol También tenemos Novasol Y por ejemplo Scientific Mira Scientific ha sacado ahora Un subleto para Siéndome Valorios poliquísticos Que te va a analizar Y lleva Cursol Novasol C3 Lo que tú dices Es ir a lo seguro Bioperina Para mejorar la absorción Pues Correctísimo ¿Qué tipo de magnesio Es interesante? Coméntanos un poquito Carlos Bueno Yo en este caso Existen diferentes tipos Pero yo hasta Donde tengo conocimiento El óxido Digamos que se ha considerado El más básico Pero a nivel de absorción No sé qué opinarás tú Pero A mí me da que es suficiente A la hora de De que la podamos aprovechar Sí que existen otras formas Que se han dicho Que son más biodisponibles O que aumenta la absorción Pero Yo las últimas informaciones Que tengo Es que con un óxido De magnesio Ya sería interesante Es que el óxido Lo que sucede Es que al final Sí que tiene más cantidad O sea Cuando tenemos que hablar De una De magnesio Magnesio elemental Significa Si nosotros cogemos Una botella De magnesio Dentro de esta botella Lleva muchas cosas Pero aparte Lleva lo que es importante Es el magnesio elemental Que es Pues si llevo una botella Un litro de agua Pero la llevo Con 100 mililitros Pues los 100 mililitros Es el magnesio elemental ¿Vale? Es el porcentaje Que tendría De la piedra Que coges El total O sea Tú coges una piedra magnesio El óxido magnesio Pues tiene Y en el óxido magnesio Que sucede Es que hay un 60% Hay más magnesio Que en otros magnesios Pero la biodisponibilidad A tema de Por ejemplo De patología Cuando vamos a dosis Si vamos a dosis bajas Quizá un óxido Incluso Un sulfato No es la mejor forma Pero bueno Puede hacer su función Precio calidad Si vamos a buscarlo Para dosis más elevadas Como antiinflamatorio Para circulación sanguínea Así que lo tomabas tú Para dolores de cabeza Si que me iría A un gluconato A un quelado Tipo así ¿Vale? Que es el que Mejor tiene más evidencia Y tampoco hablamos De mucho más precio Porque ya hay quelados Por 8 euros De 90 o 100 cápsulas Te iba a preguntar ¿Tú crees que vale la pena? En el quelado Por ejemplo Si al final de todo esto Mejor te vas al doble de precio 11, 12, 13 euros Porque hablamos De que magnesio es barato Todo depende Claro Si tomas dosis elevadas Al final El óxido Te vas a dejar Una parte importante Por el camino Y a sulfatos Sí que lo evitaría A día de hoy Que los precios Están bastante igualados Bastante competitivos Sí que quizá Mireal Ha quedado Biglick y nato A poder ser Si por ejemplo En tema por ejemplo De gente que lo toma Por tema de estreñimiento Claro Ahí Claro Ahí es carbonato De magnesio Ahí que sucede El carbonato lo que hace Es por así decirlo Ayudar Primero toda la motilidad intestinal Y luego ayuda A tema de absorber gases A hacer esas digestiones Un poco más fáciles Yo no soy partidario De por sí De tomar ayudas Para ir al lado ¿Vale? Porque al final Si hay gente Que lo toma una vez Y ya sabes tú Cómo va esto Que lo tomo cada día Y al final Nosotros si damos un estímulo Una facilidad En nuestro organismo Nuestro organismo Lo que va a hacer Es decir Pues me olvido de esto Y me voy para otras cosas ¿No? O sea El tema de economizar Igual que si nos ponemos Una muñequera Al final Pues vas a dejar de trabajar Sante brazo Porque vas a tener La muñequera como refuerzo Al final Si tú vas Una facilidad En nuestro cuerpo Pues posiblemente Nuestro cuerpo Deje de hacer Superdistantismo Deje de hacer Submunción Y todo esto Vaya en reprimienda Entonces yo refiero A aumentar La digestión Lo típico Aumentar El aporte de fibra soluble Lo de siempre Y puesto En ayudar Ayudaríamos Con alguna planta Carminativa Tipo comino La cúrcuma Por ejemplo Jengibre Plantas que pueden ayudar A digerir mejor El alimento A hacer la digestión Más que Una ayuda así Que no es que sea Un laxante Pero Es una ayuda Muy fuerte Para decirlo Para nuestro organismo ¿Vale? Entonces No es algo Que me apasionara ¿Vitamina C En este caso También Para tareas Por ejemplo Para tener más traimiento Para tener más traimiento Quizá no sería Algo que me fijara Directamente Iría más a lo carminativo Tipo eso Comino Cilantro Especies así Que también ayudan Que son digestivas Vitamina C Quizá No va a hacer mal Pero quizá No sería De esas primeras Que pondría ¿Vale? Pregunta por aquí Si nos subimos a YouTube Sí Si nos subiremos A ver A ver Ir dejando en la cajita ¿Vale? Voy mirando el chat Por el chat Si es verdad Que como se va Si vas entrando Van hablando Se va Renovando Se va actualizando Ahí sí Veo que no hay una Una zona de preguntas No porque Ah bueno No sé si la podrías ver tú Yo creo que solo la puedo ver Yo quizá La de preguntas Ah mira La de antes Jolines Vale Yo no voy a preguntar Venla soltando tú Yo te las digo Mira Se puede aumentar De peso Con suplementación Con DEA Y la aplicación De progesterona Y testosterona Biodentica Noelia Es un caso Tan Una pregunta tan compleja Y tan individualizada Que es que Claro Tendríamos que analizar el caso O sea El DEA Vale Se ha legalizado Sabemos que es una hormona Ante envejecimiento Que tiene muchísimos beneficios Que está muy de moda Pero realmente El DEA Como cualquiera En dosis muy elevadas Puede ser perjudicial Entonces tendríamos que ir a dosis Saber la dosis Saber la causa Y claro Son Igual que la toma de progesterona Obviamente Sabemos que Eso lo ha llevado Un ginecólogo Es un caso Muy 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 Concreto Y muy idealizado Como para contestarte por aquí O sea Es imposible Sería imposible Esto lo has tocado una vez Carlos Tema de inflamación crónica Me suena Puede perjudicar Al progreso De la pérdida de grasa O cualquier progreso Realmente O sea Bueno ¿Qué opina? Inflamación crónica Suele perjudicar En cualquier tipo de En cualquier tipo de objetivo Que te marques A nivel físico Tanto a nivel de Ganancia de masa muscular Pero sobre todo También a pérdida de grasa Totalmente O sea En cualquier proceso Al final Si hay Una inflamación Nuestro organismo Está funcionando bien Con lo cual Vamos mal Miran Dejo la pregunta en el chat A ver si la encuentro Algún suplemento Para cuando tenemos Un mal día Respecto a tristeza Y tal ¿Le das tú O le doy yo? ¿O arranco yo? Bueno La dilución Es un recordador De estado de ánimo A la suaganda También ha demostrado Que en temas De depresión De estado de ánimo También tiene Una influencia positiva A la hora De regular Tanto a la alta Como a la baja En estos temas Luego ¿Qué podríamos Meter aquí también? Yo no lo has dicho Los dos tops ¿Eh? Cirugina suaganda No sé si A ti se te ocurre Alguno más Para mí los dos tops Son esos dos O sea Al final Asuagandos Cuando hay Cuando has comentado Cuando hay un estrés Y ese estrés Puede ser lo que merme Ese estado anímico Y el tritófano Más bien Ese potenciador De estado de ánimo Que ahora se ve Me acuerdo que hace años Que tiene evidencia Pero ahora se ven Todos los anuncios Ahí Por la mañana El tritófano Con magnesio Y tal Para guardarte mejor energía Al final no hay Ningún secreto más O sea Es quizá un multivitamínico Para saber que Todos tus aportes Están ahí Asegurados Y poco más Realmente Son los que más Evidencia tienen Sin ninguna duda Justamente preguntaban Sobre la aswaganda ¿Qué opinamos de la aswaganda? Es tan buena como lo pintan ¿Tú qué opinas? Porque a mí me gusta mucho La verdad O sea Yo soy muy Muy Hombre Hay estudios Y de buena calidad Hechos sobre ella Y aparecer esa efectiva En cuanto a marcas O patentes Pues ahí habría que ver Cada Quizá por la Quizá Mira Justo lo hablaba Tenía que ver el jueves De la semana que viene Bueno este jueves Jueves o jueves que viene Ha de salir un capítulo Con Marcos Con fin de revolucionario Que hablábamos sobre la aswaganda Vitamina D Marmesio Aún así menos conociditos Y justamente hablábamos De la aswaganda Y la aswaganda Es que es un poco delicada Porque sí que existe la KSM-66 Es con la que trabaja todo el mundo Tiene muy buena fama Pero está la otra marca Que es la competente Que es la Shoden ¿Vale? Que por ejemplo Trabaja científico y nutrición con ella Nosotros en Efficient Trabajamos con KSM-66 Y aunque me tire yo Un jarro de agua encima Hay dos Teorías Conspiranoicas ¿No? La KSM-66 Lo que avala Es que Cuanto más alto sean Huitanoloides Que es el principio activo De la aswaganda Mayor sea su efecto De la aswaganda Y Shoden Lo que dice Es que cuanto más bajo sea El principio activo De huitanoloides Pero más alto sean Otros componentes Como tenga Como glucósidos Otros componentes Más potente será Entonces Están las dos patentes Con mucha evidencia detrás Quizá Me inclinaría más Por la KSM-66 Que tiene algo más de evidencia Pero estamos hablando De evidencias muy similares Diciendo de una cosa contraria A la otra Claro Porque luego también Hay que ver Cuando vas a ciertos estudios Lo que hay que ver también Con qué están trabajando Porque si estamos hablando De la planta De huitania somnífera Que es la planta No es lo mismo Evidentemente Ir a irte y coger Un extracto De un 5% De huitanolides A coger otra marca En la que Estamos trabajando Metiendo otros compuestos Que lo que hacen Es mejorar la función Entonces claro No es coger Venga Es delicado Es delicado Y al final es que Si dijéramos Yo que sé Como la mayoría De suplementos ¿No? Ginkgo biloba Pues tiene Ginkgo lonas Flavolactonas Y sabemos que Todos los estudios dicen Que cuanto más Tenga su principio activo Que se dice Entre 24% Y el 6% Mejor Vale Perfecto Pues todos los estudios dicen eso Y al final hay una patente Ginkgo select Es la mejor Vale Porque todos los estudios dicen Cuanto más tenga de eso Mejor Pero claro Si te sale Un par de estudios Que me dicen Que uno Cuanto más alto sea en uno O más bajo sea en el otro Al final dices Bueno vale Funciona Pero ¿Cuál es el principio activo? Entonces esto desconcierta un poco ¿No? Porque al final no sabes Donde cogerte Y cuando te estás Lo contrario uno a otro Pero igual que otros Otros suplementos Que podrías decir Bueno hay Una evidenciación Un poquito Pero en este caso La salvaganda Sí, sí Es interesante Y ya no solo por los efectos Sino a nivel de precio Tampoco es una suplementación Que digas que sea Exquisitamente cara Entonces yo creo que vale la pena Si tienes dudas Pues irte a una buena marca Confiable Y Tengo que probarlo Y vamos Para reducir el cortisol Por ejemplo Es Lo que más evidencia puede tener Posiblemente ahora mismo En el mercado Y lo que dice Carlos Al final son ¿Qué? ¿Ocho? ¿Quince euros? Unas 30 o 60 cápsulas Tienes una cápsula Con 500 miligramos Un gramo Y ya te vas De dosis Más que suficiente O sea Vale Vamos a seguir leyendo Aceite de orégano Y el cobácter Sí, aceite de orégano Puede ser muy útil En gotas de aceite esencial Tanto para el cobácter Como un SIBO Habría que ver La posología Ver la dosis Que hemos idealizado Estos dos tipos De patologías Pero es muy interesante Sustituir curcumin Cure Support Por alguna cápsula similar No sé Qué lleva la curcumin Cure Support Pondnos los ingredientes O pondnos con qué más Ingredientes lleva Pero si no Como dice Lotaire Tanto la La curcumina De Procis Como la curcumina De Eficience Cualquier curcumina Que tenga patente Novasol Cursol C3 Patentes que aseguren Subir disponibilidad Puede ser Puede ser una opción Pero yo no sé Qué más lleva la de Cure Support Realmente A ver Vale Vale Por ejemplo aquí justamente Sueltan la pregunta esa Pero aquí vamos A un 8,5 Bitanoloides KSM66 Asegura Más de un 6% Y a un 8,5 Más o menos Lo que he dicho 500 mil gramos Y a un gramo Como mucho Como mucho Al cabo del día Preguntas sobre el CBD ¿Tú has leído algo de ello? Sí Arrancaré Porque yo el CBD Ya te explicaré Luego lo que yo sé Que es bastante limitado Hacete CBD Para deporte Sí Yo en cuanto más Enfocado a tema De estado de ánimo Y sueño Ahí sí que Puede ser Desde mi punto de vista Puede ser interesante Probarlo No a todo el mundo Le va a generar El conflicto También habrá que ver La marca La dosis Etcétera Pero en cuanto a deporte En cuanto a favorecedor De la recuperación Por ejemplo muscular O deportes de endurance Yo ahí Personalmente Yo no le veo mucho Mucho uso No sé qué opinarás tú Habría otras opciones Mejores Yo como recuperador Si va eso Habría otras opciones Mucho más económicas Y mucho mejores El CBD Sí que es verdad Que se está Estandarizando La manera de controlarlo El principio activo Aunque sea sin THC Etcétera Pero iría a otras opciones Es como antiinflamatorio Porque como antiinflamatorio Por ejemplo Lo que hablabas tú En el cáncer Por ejemplo Tiene mucha evidencia El estado anímico En el cáncer También tiene Para dar dolor Más que como antiinflamatorio Como analgésico ¿Vale? Tiene muchísima evidencia Por eso está legalizado En muchísimos países Pero un deporte Quizá También por el efecto De adormecimiento Que tiene Yo no le vería Tanta lógica De momento A día de hoy Por evidencia No le vería Tanta lógica Como cualquier otro suplemento O sea Para mí había De los mejores artículos Que he leído sobre CBD Lo tiene Bueno Uno de los mejores Lo tiene Marcos Vázquez Si No sé quién ha preguntado Si googleas CBD Fin de revolucionario Te sale Tanto el artículo Que escribió Me parece hace Hace un año Creo aproximadamente Como Entrevistas que hizo En el podcast Que te puede Abrir bastante Sí Por encima Han tocado un par De entrevistas Bastante chulas De ahí Sí, sí Qué opinamos Justamente Perdón Se ha preguntado Infusiones O pastillas Con cúlcuma Para dobles Mestuales Mejor pastillas Por la absorción Que tiene Patricia Mi fotógrafa Mi fotógrafa Preferida La arrancas tú Y luego Aporto yo Es un tema Que depende A qué fuente consultes Te dirán No, colágeno No sirve para nada Colágeno Una vez se digiere Se desamina Y no hace la función Sí Claro, pero es que No consumamos proteína Es que ese argumento Me hace mucha gracia No consumamos proteína Porque claro Para ganancia De masa muscular Porque claro Si la vamos a consumir Y Correcto Es que lo pasaría Lo mismo con los aminoácidos Y los BCAA Se puede criticar mucho Porque la proteína es mejor Tal y cual Todo lo que quieras Sí, sí Pero tú te tomas una proteína La desaminas en BCAA Y aminoácidos Y la vuelves a generar Una proteína completa Si no, no nos recuperaríamos Entonces Sí que tiene evidencia Justamente esto Es que justamente colágeno Lo toco también En el capítulo con Marcos Y es que claro Como realmente Hemos tomado Tan malos colágenos En dosis tan Infradosis Y tan mal Y a veces acompañados Con Con gol estándar Como puede ser el magnesio Pero igual El colágeno te va con magnesio Entonces el magnesio te va a funcionar Y el colágeno posiblemente Si es de mala calidad marina o no Yo creo que el problema Viene por ahí ¿Sabes? Claro En el momento que Cuando estás buscando en el mercado Un suplemento Para salud articular Te presentan combos Con Bueno, con Patricia Con lo que comentas De la combinación De estos ingredientes Glucosamina Colágeno Te encontrarás con Condroitina Magnesio Evidentemente Estos ingredientes Sí que han demostrado Mejora En cuanto al tema De salud articular Habría que ver también Que dosis Etcétera Etcétera Pero lo que dice Alex Es interesante En el sentido de que Colágeno Pues evidentemente Si te tiras a un colágeno marino Pues no tendrá Tanta efectividad Como si buscas Más uno De origen animal Con patentes Tipo peptán Correcto O C tipo 2 Sí Que al final Se asemejan más Al tipo de De elementos químicos Que nosotros disponemos En nuestras articulaciones En nuestros huesos En nuestros tendones Entonces eso será mucho mejor A la hora de absorber Que otras fuentes Y hay Totalmente Y lo que sucede Es que justamente Y eso Nosotros lo vendemos en el FIT Vendemos a la María Justicia La María Justicia Es posiblemente El vendedor De colágeno más gris Que hay en el mundo A nivel europeo Por lo menos Y es colágeno marino Pero que va con óxido El magnesio Volvemos a mismo Hasta el óxido El magnesio Entonces al final Estás pagando 10 euros Por un magnesio Que te podría costar 4 Y no necesitas Colágeno marino El colágeno marino Sí que puede tener Algo de evidencia El tipo 1 En tema de piel Y tal Pero no en Tema de articulaciones Entonces Mi pregunta Justamente Se corta la pregunta ¿Cuál sería un buen combo? Justamente esto Lo hablamos con Antel Y hicimos un suplemento Para Efficient Science Que es el Articular Ward Que justamente es eso Es cúrcuma Lleva Pues bella serrata Lleva glucosamina Lleva clondroitina Lleva esos tops Encima de la adentro ¿Jengibre no lleva? Jengibre no lleva Y el gran problema Del jengibre Es el sabor Que el sabor amargo Es bastante complicado Entonces si vamos A dosis efectivas Que nos queda A dosis de 500 miligramos A un gramo La cápsula Se hace bastante La toma Ya son 4 tabletas 2 4 tabletas Para dosis efectivas Nos iríamos a una dosis Mucho más elevada Aunque nos iríamos A un suplemento De los seguros Y de los más efectivos Como antifragatorio Porque si pusimos Pues bella serrata O la gúrcuma Y nos asombramos el tiro Jengibre es un gran problema Si ese reflujo Lo puede dar a la gente Y puede ser incómodo Entonces el gran problema Viene por ahí Por eso nos lo añadimos Pero luego Me hace gracia A la gente Cuando critica La suplementación Con colágeno Para tema articular Pero luego te dicen Que hagas caldo de huesos Que es tu Bueno De toda la vida De toda la vida De toda la vida Pero entonces Estamos hablando de lo mismo Al final Sí, sí, sí Al final lo mismo Y es más Como el peptán El peptán es de ternera ¿Vale? El bovino Y cuando vemos El porcino El porcino también Se asimila muy bien Pero no se asimila También como el porcino Y el porcino Se asimila bien Pero se asimila también Como el de pollo Que ahí vamos A un C tipo 2 ¿Qué sucede con un C tipo 2? Que bajan el colágeno Un C tipo 2 Lo también no tenemos En el articular guard Que es de esternón de pollo Cartílago de esternón de pollo Vamos a ser lógicos No es lo mismo Sacar un cartílago De una vaca Que puede pesar 200 kilos Si es una vaca grande A un pollo Y vamos a esternón del pollo Entonces el problema Principalmente viene de ahí Viene de salir Con dificultad Por eso es más caro Por eso vamos a ir En Efficience Y vamos a dosis Un poco más pequeñas Pero efectivas Pero también sería Vamos Más que efectiva Más que efectiva Vamos a contestar Algunas rapiditas Por aquí ¿Qué te parece Toma de vitamina De sublingual Better you? Better you? Better you La teníamos en Procis Cuando yo estaba ¿Puede ser? ¿Me suena o no? No me suena Que lo tuviera Quizá no Alguna marca similar Tema sublingual En gotas ¿Tú lo has utilizado alguna vez? Yo se lo he utilizado Y a veces es más cómoda Si vamos a dosis elevadas También sublingual Obviamente Tiene una absorción Como comenta aquí Muy alta Patricia Eso es Y al final Que la tomes Ingerida En el caso de vitamina D Ingerida O líquida sublingual Ya sabemos que sublingual Nos vamos Por así decirlo Cogemos un atajo Directamente Entonces Es una muy buena opción Una opción también Del NAC Hemos hablado alguna vez Tú y yo ¿No? En el acedilcisteína Sí ¿Qué preguntan? Sobre el NAC Se puede tomar Durante todo el año MSM Y NAC Todo el año Entiendo que MSM Como antifranatorio Y tanto Y NAC Claro Si se toma como antioxidante Y está mejor Yo tiraría con vitamina C Por precio Por calidad Y por todo Y si es NAC Como Mucolítico ¿Vale? Pues obviamente No va a estar con Mucostoraño Con lo cual Incluso me iría mejor Más por el Por el ácido alfalipoico ¿No? Quizá Si buscas Antioxidante Simplemente Antioxidante A la serie Sería lo suyo Pero de todas maneras Tampoco le veo No sé A lo mejor Qué motivo puede tener Para intentar Buscar Que nos lo dejen Comentarios Para tomar Todo el año Nos lo dejen Comentarios A ver si podemos Bueno Saber por qué Realmente Mira Justamente Carlos Perfecto Lo que comentabas Carlos Gombroz Pregunta ¿Pero el colágeno No se disocia En el estómago En compuestos simples? Correcto Sabemos que es Glicina Prolina Pero Si nosotros aportamos Esos aminoácidos Es mucho más fácil A la hora de volverlos A crear esa cadena De aminoácidos Esa proteína completa Es mucho más fácil Es cuando aportamos eso Sucede un poco Con la betalanina La betalanina Hemos visto estudios Que se aporta Betalanina sola Y luego se aporta Con adalina extra Y se ha visto Que añadir más adalina No funciona mejor Y hay otras opciones En las que tú Añadir esos aminoácidos De forma simple Sí que funciona ¿Qué sucede con el colágeno? Con el colágeno Se le añade vitamina C Se le añade glicina Y eso hace Que se potencie La absorción Que al final Estás diciendo Estoy añadiendo De dos formas la cosa Sí Pero aunque se examine Luego se vuelve a minar Y vuelve a hacer esa función O sea ¿Tú puedes añadirlo En aminoácidos? Sí Pero será mucho más complicado Que directamente Añadir colágeno O ir directamente Con Felicina Con Entonces Hay mejores opciones Le añades junto Y eso no es Eso no juega en contra Es como decir Me tomo la proteína O me tomo Aminoácidos esenciales Me tomo los 21 Aminoácidos esenciales Por separado Bueno Al final es más cómodo Tomarte la proteína Pero tomo los 21 Aminoácidos esenciales Por separado Te va a hacer la misma función La misma función A veces la duda En esos temas Es cuando Por ejemplo Alguien tiene una lesión De rodilla Y piensa Voy a tomar colágeno Y evidentemente Pues No se va a dirigir Digamos Lo vas a digerir Y se va a dirigir Todo el colágeno Hacia esa rodilla Que estás buscando Reparar Evidentemente El cuerpo Hará uso para Para todo Para la Reparación de daños Que puedas tener En cualquier tipo de tejido A nivel Degradación Y constante construcción Pero Digamos que Si esos ladrillos Los estás aportando De base Una dosis Necesaria Pues vas a facilitar Mucho El tema De la recuperación De una lesión A menos que sea Con crema O sea Inyectado Nunca podremos Ser Analíticos Es imposible Entonces Es verdad Que el cuerpo Va a ir A desinflamar La parte más Inflamada Entonces Va a tener evidencia Ahí O a lo mejor Va a desinflamar Todo Pero sobre todo Va a desinflamar Eso Eso es complicado Perdona Si tienes dudas En estos temas En mis destacados Tengo una Información Sobre Sobre Colágeno Y ahí Comentamos el tema Y aportamos algo De bibliografía Por si alguien Quiere consultar Sobre estudios Que se han hecho De intervención Aportando colágeno Y mejorando En temas De lesiones Precisamente Perfecto Esta es fácil De responder Este contexto rápido Porque hablan Del coater pylori Justamente Eso es un tema Que yo toco hace tiempo Y dice Cuando te detectan La bacteria Del coater pylori Recomiendas Tentarla con antibióticos Para eliminarla Es eficaz Y es que Justo esto Lo hablaba En el directo Último con Sonia Que es especialista En ello Y justo hablábamos Este tema Que el 85% De la población Que está tratada Con la triada Antibióticos Es resistente A esos antibióticos En el coater pylori Es su vacuna cándida Puede crear un biofilm Que se le llama Que es una protección Para que no actúen Los antibióticos Entonces No es que es más O sea No es más que No actúen Esos tres antibióticos Aparte que destrozan La microbiota No es que no afecte Ni se cargan A esa bacteria En exceso Sino que encima Empeora la clínica O sea Te deja peor De lo que ha empezado Entonces No es algo Que yo recomiende Ni mucho menos Hay otras opciones Mucho más efectivas Más difíciles De llegar Más globalizadas Pero hay más efectivas Pero justamente La triada de antibióticos No la recomendaré Casi nunca Casi nunca A ver si han dejado Por el chat Bueno Si quieres Ana Veo si el chat Está todo mirado Y tú te fijas en el chat Y yo me fijo En las respuestas Que me han dejado Me están dejando bastantes Que mola Vale NAC para estimular el glutatión Pone por aquí Vale Y luego Carlos Dice otra cosita Del colágeno Comentarnos NAC para estimular el glutatión Hay más evidencia Tomando glutatión reducido En el glutatión reducido Vale Incluso Cardo Mariano También ayuda A la regeneración De ese glutatión Es antioxidante Hace al falipo Que también potencia El glutatión Pero si buscas Activa el glutatión En la C10 Tiene mucha evidencia Pero para ir a la dosis Más efectiva Es con glutatión reducido De forma directa Que tiene evidencia Para ello Vale Sonido Y Carlos Pregunta O sea comenta Lo que hemos comentado Al colágeno Habría que darle Solicitaciones mecánicas Para ayudar En plan de tratamiento De fisio Obviamente Ahí Yo creo que De los profesionales Que más desvalorados Están Y fravalorados Están Son los fisios Para una lesión El fisio es Vamos Es la alimentación Descanso Si todo lo que quieras Es importantísimo Pero el fisio Ahí es Vamos Estarás de acuerdo Conmigo Cuando te veo Siempre yendo al fisio Igual que a mí Yo creo que es Vamos Básico 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 Lady Mar Me dices Entonces ¿Qué recomiendas Alex? Dime Recuérdame ¿De qué hablamos? Que ahora no No me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Más preguntas Dale Cantidad efectiva De la creatina ¿Y cuándo tomarla? Arranca Y dime Y ya de paso Sumo una pregunta ¿Y cuál? Tomar ¿Vale? Bueno A ver si suele comentar Si suele pagar 5 gramos De manera De manera general Al final Si lo que estás buscando Es Ir según El peso que tengas Evidentemente No será la misma Una persona Que pese 150 kilos Que una persona Que pese 60 Es de 3 gramos Por kilo de peso Al final Una persona De unos De unos 80 kilos Pues tendrá que estar Tomando Pues eso 8 gramos ¿Cuándo tomarla? Diariamente En trenes O no en trenes ¿Vale? Lo que se busca El objetivo Es saturar Los depósitos Que tengas tú De creatina muscular Y si estamos Hablando ¿De qué tipo? Pues hay Muchos tipos En el mercado Pero el que tiene Más respaldo De siempre Que no han conseguido Desbancar nunca Es La monofigrata De creatina Si buscamos Un sello de calidad Pues busca Que sea Sello Creapur Que es el de los laboratorios Alemanes Que certifica Que es de la mejor calidad Y que está libre De metales pesados Y otros compuestos Que no puedan ser interesantes Perfectísimo Preguntaban también Bueno Entonces ¿Qué recomiendo? Lady Mar Si en tal caso Lo que voy a hacer Es Pregúntame si quieres Por email ¿Vale? Y te comento Como Trato el libro Como recomiendo yo Yo no sé Quien es Joan Praday Supongo que es tema Youtuber o algo así ¿Tú lo conoces? Sí Vale ¿Qué opinión De que se pasa El culturismo? Yo no tengo ni idea O sea que Yo me he enterado Es que Es la salsa De fitness El salseo fitness Tú y yo Yo lo conozco De pasada De cosas que he visto Por ahí Pero tampoco Ni lo conozco Pero sé que hoy Creo que hoy Estos días Ha anunciado Que ha dejado El powerlifter Este chaval Se dedicaba A levantar peso Lo que no sabía Que se había metido En tema del culturismo ¿Qué opino? Pues yo Ni opino Ni opino Si ahora El powerlifter Pues pasa a ser culturista Pues felicidades Que le vaya muy bien Y que Que tenga muchos éxitos Pregunta más Complica todavía Nos pregunta Adri Food y Runner ¿Donetes o filipinas? Donetes Yo soy Donetes Unos filipinos Con leche calentita También Bueno Donetes Yo creo que Vale ¿Qué opinión Nos merece Cordyceps Y Reishi? ¿Se debe descansar? ¿Togones has tomado? Reishi Pero Bueno Al sistema Mune Sí Por probar Lo teníamos en la web Y ya sabéis que yo soy De probar cosas Pero esto seguro Que podrás informar Mucho mejor tú A ver Al final Hablamos de De hongos De lo que se llama Micología Pues el Reishi Sí que tiene Muchísima evidencia Muchísima evidencia A mejorar el sistema Monológico Sobre todo Cuando nos vamos a hongos En la medicina asiática Tradicional asiática Se utiliza mucho Para el tema de cáncer Preventivo de cáncer Incluso para tratamiento Dentro del cáncer ¿Vale? Para mejorar el sistema Monológico Para estimularlo y tal Y tiene mucha evidencia Coreceps También tiene un extra Que aparte Si es el hemológico También regula testosterona Regula ciertos hormonas Estrógenos Etcétera Entre uno y otro ¿Dime? Coreceps Sinipsis Pero en este Lo he visto en formato En formato polvo Sí En cápsulas también En cápsulas vienen algunos Por ejemplo Wader Tenía hace tiempo Se seguía teniendo Y le añadían Coreceps No sé si era Wader Prime O algún regulador hormonal Y le seguían añadiendo Sí es verdad que claro Cuando nos vamos a extractos Por ejemplo Reishi Maitake Shiitake Coreceps Nos vamos así Estamos hablando de dosis Que nos tenemos que ir Al menos Un gramo Por nutriente Y además que sea alto Entre terpenos Que es el principio activo ¿No? Claro Nos vamos a un gramo Una cosa Un gramo Otra Un gramo Otra Al final Tú es mejor Dar en polvo Que tiene buena absorción Que no se limita Y te vuelves un poco el tiro Porque si no Es que las dosis Muy elevadas Que en cápsulas Se hace intrabable ¿No? Pero Son Son Unos Vamos La micología Tiene respaldo Que es una brutalidad Vamos Vale Esta contestaré rápido Hay algún antiinflamatorio Que se pueda tomar Teniendo una colitis Linfocítica La gúrcoba No me sienta bien Mira que la gúrcoba No lleve pimienta negra Que es la Normalmente como lo encontramos Búscula Que le lleve Alguna base liposomada Y que no lleve pimienta negra Para esa colitis ¿Vale? Y si no La bosbelia serrata También funciona muy bien Nos alejamos del jengibre Porque si te puede dar Ese malestar Aunque tendría que irte bien Pero te puede dar ese malestar Pero la bosbelia serrata A lo mejor un tema digestivo No se me da mal Otros dos tops Que hemos hablado antes Glucosamina y condroitina Glucosamina y condroitina Aunque la gente La asocia a dolor articular Donde más evidencia tiene Esas dolores estomacales Inflamación estomacal Que es donde más evidencia tiene Entonces ahí puedes tomarte Esa glucosamina Esa condroitina Y si quieres acompañarla Con glutamina Porque te ayudará la colitis Y te ayudará también A mejorar un poco Ese intestino Para si vas a tomar cápsulas O tal Pues oye Opta por ahí Y además incluso si Buscas en cápsula vegetal Es mejor que la bobina Para el tema de digerir Y que no genere sacidez ¿Vale? En polvo Evita que sea Que sea edulcorada Correctísimo Correctísimo Pregunta para ti Parecen preguntas Un poco tontas Pero A mí me interesa La mejor La mejor paella de Barcelona La que espero que me hagas Tú algún día Porque llevas mucho tiempo Ah, vale Me sacan segundas Sí, sí Y aún ¿A dónde la he probado? Tiene algo de evidencia Pero cómo es detectivo El CLA La mejora del perfil lipídico ¿Lo tocamos? CLA es contravertidillo Contravertidillo Yo hubo una época En la que sí que ¿Y te sentó bien? Lo hablé de contigo Me parece Me salieron una especie Como de rojeces en la cara No sé si te lo comenté No lo recuerdo A día de hoy Aún no sé el motivo Yo sé que había leído Cosas a favor de TLA Evidentemente Siempre depende De la fuente A la que consultes Pero a día de hoy No sería Evidentemente Si lo estás buscando Para mejorar el perfil lipídico Mucho mejor Muchas mejores opciones Que el TLA Y si buscas también El tema de oxidación de grasas Pues lo mismo te diría Si quieres probar Bueno La evidencia que hay Sobre todo Ha sido en estudios Enfocados a razones Es muy limitado En humanos Bueno Si buscas también hay cosas Pero Sí, sí, sí Tiene evidencia Pero al final Si tomamos dosis muy elevadas Tomamos también A partir de No con patentes No con alino Clarino Que son los dos patentes más buenas Tomamos patentes más malas Un omega 6 Que Claro Es que el problema es ese El problema es que Hay relación con que aumenta La proteína C reactiva Que es un factor Perigroso Entonces si se toma en dosis Muy elevadas Durante mucho tiempo Se toma por ejemplo Menos de 3 meses Y 3 gramos No había problema Si tomas dosis más altas Y al final Jugarte un poco a inflamar Teniendo mil opciones mejores Pues Lo que haces tú Mejor me iría a otras opciones mejor Creo yo No hay mejor suplemento Para la mejora del perfil lipidio Que en buen omega 3 Bueno Incluso a la cúrcuma Nos podríamos ir Pero hay muchas opciones Muchísimo mejores Eso está claro O sea Vamos Y que no inflamen Que desinflamen O sea Y si nos podemos ir a La famosa sinefrina Que está muy de moda Que encima no tiene La parte estimulante Si no Como tú enseñas casi siempre Un buen cafetito Y la cafeína sabemos Que es de los más efectivos Y de los más económicos No hay que ir lejos ¿Vale? Vamos Por lesión me recomiendan Antinflamatorios cada 8 horas Durante una semana ¿Cómo lo veis? Bueno Antinflamatorios puedes tomar Pero toma un antinflamatorio Que no repercuta En tu recuperación muscular Justamente esto No sé si es esta semana O la semana pasada Lo he hablado con Con un cliente El cual pues Está tomando ibuprofeno Y hostia De una lumbalgia heavy De esas de que has Se clavado Y no se recupera No se recupera Tomando ibuprofeno Tomando unas Antinflamatorios No esteroideas Un chute guapo Y cuando Ya al final hablé con él Le dije Vale ¿Qué te estás tomando? Vale me estoy tomando esto Vale no me jodas Y digo vale Vamos a ser lógicos Un ibuprofeno lo que hace Es cortar Por así decirlo La inflamación Analgésico Y es un inhibidor De las prostatlandinas Que es el que envía la señal Si yo me hago daño aquí Envía la señal al coco Para decir oye Tráeme y recupérame la rodilla No recupérame la espalda Es que depende como No deja de ser un parche Lo que estás digamos Correcto Pero es que no es que sea un parche Es que lo estás tapando Pero estás cortando Esa recuperación Entonces en 6 semanas Hostia no he mejorado Hostia es que hay que operar Hostia Vamos a dejar de tomar Ese antiinflamatorio Vamos a tomar otro antiinflamatorio Que favorezca la recuperación Y que no inhiba La prostatlandina Es que es ese mensajero Ese MRV Sino que diga Oye voy a enviar más MRV Si es eso que sucede Por ejemplo la cúrcuma Hola pues vea ese rata Que son analgésicos Antinflamatorios Pero no hay quien se apuestara Mira Ostras Pues eso con un poquito Obviamente lo que hablábamos antes De trabajo Actividad física Ha hecho natación Ha ajustado su dolor A eso La ha movilizado Un poco la musculatura Obviamente sin sobreesforzarla Ha tomado antiinflamatorio Antinflamatorios decentes Por así decirlo Y está No se encuentra de genial ahora Pero se encuentra muchísimo 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 mejor A ver Yo no le veo problema A la toma de antiinflamatorio De manera puntual Incluso Correcto Una semana De acuerdo Pero cuando te lo estás tomando De manera crónica O como en Endurance Se utiliza mucho Pues eso Acabas de pegarte Una carrera de 20 kilómetros Y pam Y profeno directamente Para cortar Posible Inflamación A nivel muscular Lo que tenemos que pensar Que la inflamación Es una respuesta Del cuerpo A una agresión Para reponerse a ella Son unos tejidos A los que se envía A los que se envía Más sangre Para usar las recuperaciones Lo que estamos haciendo Es cortando eso Que digamos que es una Es un proceso Natural Del cuerpo Que hemos desarrollado A la evolución Un estímulo Sí, sí, sí Es decir Lo estamos cortando Es contradictorio Totalmente El motivo Por el que vas a cortar Esa inflamación Yo muchas veces He puesto el ejemplo Una persona que Va por la montaña Caminando Y se torce el tobillo Y se le pone el tobillo Como una pelota Pues bueno Si tomas antiinflamatorios Para poder Bajar esa inflamación Poder caminar Poder tener el pie Dentro de la bota Y poder seguir caminando Y tal Pues tiene un objetivo Pero si lo tomas por tomar A lo mejor lo que estás haciendo Es empeorar Y alargar Es más Cuando nos vamos A élite A NBA Que los esguinces Van pues Como panes Cuando se hace un esguince Lo que hacen A menos que te haya Que volver a jugar ¿Vale? Sería uno de los motivos Por los cuales Claro Si tiene que volver a jugar Entonces lo que hacen Es poner hielo Desinflaman a salvo O sea Inhiben ahí Toda la recuperación posible Porque lo que van a hacer Es desinflamar Pero si no vuelven a jugar Lo que hacen es Camina la banda Vete para adentro Y ponte a caminar ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho Un derrame posiblemente De lo que es Pues que se te pone rojo De sangre Un derrame ¿Vale? Intraarticular Y lo que haces Es que se inflame Todo ese aporte De rojez Que tienes ahí Es porque estás aportando Nutriente nuevo Estás aportando hierro Y estás aportando Nutriente nuevo Si tú al final Lo que haces Es potenciar Esa inflamación Porque tú lo vas a inflamar Más moviéndote Caminando Y ejercitándolo Vas a hacer Que se renueve Esa sangre Claro Si tú lo que haces Es ponerte hielo Te lo comprimes Le corta la circulación Etcétera Lo que haces Es que no se recupere Que no llegue Un nutriente nuevo Que ese nutriente nuevo No cambie al otro Y diga Oye Nutriente viejo Desecho Vámonos Que viene nuevo Al final estás Pues bueno Lo que sucede Cuando tomamos Se ve Con antiinflamatorios En los esteroideos Una lesión Como se recupera Mucho más tarde Mucho más lenta Que tomando Los antiinflamatorios En los esteroideos ¿Por qué? Porque al final Estamos cortando Esa inflamación Cuando se ven En los casos más concretos Que hay más estudios Más evidencia Dolor menstrual Tomamos ibuprofeno Las menstruaciones Se alargan De esos Más o menos Que tendría que durar Sus 5 días Como muchos Se alargan 7-8 días Que no es un ciclo menstrual Normal ¿Por qué? Porque estamos Alargando esa inflamación Estamos cortando Esa inflamación Que es normal Por nuestro organismo Una lesión De esguince De tobillo O sea Sea lo que sea Otra cosa Es que te rompas El tobillo Eso es otra cosa Pero si tienes Esguince Al final Tienes que movilizarlo Tienes que facilitar Esa recuperación De sangre Cambiarse de sangre Y darle movimiento Vas a cerrar No hay que olvidar Que lo que hay que atacarnos No es la inflamación Ese no es el objetivo Lo que hay que atacar Es la reina Que está provocando Esa inflamación Lo mismo Es que cuando hemos hablado De inflamación De bajo grado ¿Por qué vamos a atacar La inflamación? Ese no es el problema Vamos a A ver lo que provoca Y es más Si te duele Si te duele En vez de antiinflamatorio Toma un analgésico Es diferente El analgésico Te va a quitar el dolor No te va a quitar la inflamación Que la inflamación es buena En ese caso Cuando hay una lesión Después Si puedes Si lo toleras digestivamente Una aspirina O cualquier opción Como hemos comentado De forma natural Pero No cortemos la inflamación No cortemos la inflamación Prosper de Gerrata En el tema analgésico Por ejemplo También es de los tops Preguntaban dos preguntas De ¿Qué opinamos Del resveratrol De Solgar Y oro Solgar Son Submarca de Bayer Con lo cual Lo digo todo Son estas marcas Que son caras Pero son buenas Las cosas como son Y berberina Para pérdida de peso ¿A qué dosis Durante cuánto tiempo Se puede tomar? ¿Tú lo has utilizado Berberina? La berberina Aquí por ejemplo En casa Utilizamos mucho Porque Miriam Nos suele utilizar Para síndrome Agrofaliquístico Suele venir con aronia Y la dosis Nos iríamos a 500 miligramos Que no son dosis elevadas Que ahora os lo confirmo Porque diría Que la dosis normal En SOP Es justamente Sus 500 miligramos Que yo exactamente A ver A ver Si la veo aquí Que nos iríamos Sus 500 miligramos En casos de SOP Y en casos de diabetes Que también tienen Mucha evidencia Pero en este caso Lo han comentado Por tema de Para pérdida de grasa Al final Si ves 500 miligramos De raíz Al final Tanto para un SOP Como para una diabetes Como para perder grasa Al final estamos mejorando La resistencia a la insulina Mejorando la sensibilidad De la insulina Y mejorando la glucosa Entonces Ahí también Tendría función Y vamos Es un Bactrinositol Son dos suplementos Tremendos Y preguntan Y justo Carlos Ojo Ibuprofeno Y función renal Bueno Si fuera solo función renal Función hepática También se altera Por ibuprofeno Se ha visto A largo plazo Que con una toma Continuada De ibuprofeno Aumenta el riesgo De sorder Hasta un 50% O sea Vamos Es lo que no perjudica Por así decirlo Vamos a contestar Venga Tres más Para ser redondos Y dejamos a la gente Descansar redondo Chapo Vale Venga Dale Algún suplemento Que te ayude a perder peso O volumen Haciendo ejercicios de fuerza Y dieta Arranca Vamos Suplementos Los conocidos Quemagrasas Entiendo Si Bueno Supongo En ese caso Si Cuando dice volumen Bueno El principal Y el que digo Yo que soy más interesante Sería Cafeína Y el más económico De hecho Es que la cafeína Es que va Es que va bien para todo Entonces Si tienes dudas Tú mete cafeína Si la toleras bien Si la toleras bien Que hay gente que está jodida En mi caso por ejemplo Evidentemente A nivel estomacal Hay gente a la que le facilita Lo que pasa es que tú eres Tú eres un flojillo Tú a nivel estomacal Estás Un poquito sencidón Un poquito sencidón Pero Si eres una persona normal Si eres una persona normal Y no eres una Alex Una normal Luego Hay suplementos Que de manera indirecta Puedan ayudar Estamos hablando de Suplementos que Lo que hacen es Para aprovechar la saciedad A aumentar el volumen De Pues bueno Meter fibra O Lo que sé O una especie Que es roja ¿A qué te refieres? Yo sé que lo utilizas mucho Si no es cúrcuma Ni jengibre ¿Cuál me falta? Para la saciedad Para regular glucemia ¿Canela? Roja No sé Ah roja Bueno se da el tónico Recuérdalo Es marrón Marrón rojiza ¿No? Claro Sí Vale 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 Bueno Y lo del tónico es en serio Ya lo sabes Que la gente no lo sepa Será remolacha Digo No sé También También podría ser Pero es canela Canela Para regular Glucemias El cromo también Pero yo es que Ahí preferiría Como saciante Como regular glucemia Canela Por el económico El cromo También se usa Con ese Muchísimo Pero al final Para regular glucemias Si estás haciendo dieta Si tu dieta es correcta En principio El tema de glucemias Debería estar Más que solventado Luego tienes Bloqueadores de hidratos De grasas Alubia blanca Citosan Citosan también Que todo ayuda Al final todo ayuda Pero Luego estaba pensando yo En ¿Cómo se llama El suplemento esto Que aporta fibra Ah Glucomanano Glucomanano También Para aumentar El volumen de las comidas Que puedes hacer Eso también ayuda En cuanto a la saciedad Pero repito Lo que no Lo que no soluciones con dieta Los suplementos Tampoco te van a ofrecer Un plus Muy exagerado Al final no podemos esperar De que tome su suplemento Y digas Bah Voy a bloquear toda la grasa Y todo el hidrato Al final no Incluso Lo que yo siempre recomiendo El té verde El té verde Es un blocador de hidratos De carbono También muy interesante Con canela Pues nos ayuda Un poquito más Y si no Yo me acuerdo Siempre esto Siempre lo utilizaba Miriam Y para sus asesorados Y yo lo utilizo Luego se lo cogí Ten el agua al lado Ahora que viene Navidades Ten el agua al lado Si quieres beber Tu copita de vino Pues adelante Pero ten tu agua al lado O sea Fíjate con el agua Bebe agua Pum Bebe agua Entre medio de comida Y eso al final Te va agrañando Y lo más fácil Y sencillo O sea No hay ningún tipo De complicación El problema que le veo yo A temas de bloqueadores De hidratos o de grasas Es que Aunque puedan ser efectivos En cierto modo Porque evidentemente Si te vas a hacer estudios Pues evidentemente Algo siempre ayudan A nivel psicológico Sobre todo Si no tienes dietas pautadas Haces y planificas Altos de dieta Lo veréis seguramente O si no pasa Los que lo tomáis Sabréis de gente A la que le pasa Pues en vez de comerse 200 gramos De patatas fritas Se come 500 Porque me he tomado Un bloqueador Ese es el gran problema Entonces el problema Es que mucha gente De la que toma Esta suplementación Lo que hace Es el efecto contrario Acaba consumiendo Más de lo que De lo que tiene pautado Y se boicotea Entonces no es un suplemento Yo que sea muy Muy aparte No al final Pero al final Yo sé lo que voy a comer Yo no voy a acabar Comiendo más De lo que tenga que comer Por eso Pero sí que es verdad Que me ayudo Cuando llevan Algunas enzimas Cuando llevan Alguna cosita Eso ya sabes Que yo siempre la llevo encima ¿Por qué? Porque al final Utilizo La amilasa La lactasa La lipasa Utilizo Esas enzimas Para digerir un poquito mejor Porque si no meten Una comida foro normal Pero ayuda un poquito ¿No? Con esas enzimas Pero al final Como bloqueador Cheat blocker Y cosas así No lo suelo utilizar Porque al final Es poca evidencia Y a menos que lleve Que te imaginas eso A carminativos Como cúrcuma Comino Cilantro El jengibre Que lo demás No te va a hacer Ningún beneficio más Desde mi punto de vista Aunque no sea un problema También impide la absorción De ciertos nutrientes Pero no hay mejor Bloqueador de hidratos Que comas una ensalada De primero Entonces yo siempre digo Planificas un salto de dieta Ya sé que no Comerte una ensalada No pinta nada Pero ojo Comerte una ensalada De primero al plato Y de segundo Comerte lo que te salga De las narices Te va a hacer comer menos barra Y justamente Para acabar La persona ha preguntado Lo de la berberina Decía para bajar el peso Y dice Pero no No es regular glucemia Tengo diabetes tipo 1 Y la llevo bien Pero los quilos No se van del todo Pero luego Ha dicho una frase Que para mí es perfecta Para conocer el caso No es mi caso Como 1300 calorías máximo A ver Es que ahí yo veo ya el problema El problema es que Está haciendo una dieta Muy baja en calorías Entonces Como comentaban antes En el grupo Quizá hemos de movernos Un poco más Hacer un poco más De actividad física Más que recortar Entonces yo A no ser que pese 40 kilos Yo subiría las calorías Sí o sí Pero vamos O sea totalmente igual que tú O sea Subiría las calorías Y posiblemente subiendo las calorías Mejore Tu energía Mejore todo Y aún así Dices Pues no puedo bajar No puedo subirlas Porque yo sé Por miedo a tal Yo diría que confieses En nosotros Y que subas Pero igualmente Subes un poco Y recorta quizá Haciendo actividad física Que el déficit sea con actividad física No con alimentación Porque son muy bajas Muy pocas calorías Muy pocas Pues chavalín Muchísimas gracias Por esta horita Ya está Ya ha pasado la hora Sí Bueno No sé si exacta Son en 57 Familia Tranquilos Que Se guardará Un momento Se guardará Como dos minutos Para que yo pueda descargarlo Luego se borra Aquí estarán Lo borra Pero en cosa de Una o dos semanas Como mucho Lo publicaré en Youtube Cuando lo edite Nos pondremos guapos ¿Vale? Lo haré con filtro Filtro Youtuber Y así Y así podemos Podemos subirle Que quede guardado ahí en Youtube Que ya tengo incluso Ya sabe Carlos La portada hecha O sea que Que no creo que tarde mucho Subirlo Y así lo tenéis guardado allí Y podéis ver las cositas Y la horita de dudas Pues muchas gracias Filtarao Y muchas gracias a todos Los que están por aquí Y a ver si nos vemos En persona pronto Ya toca Ya toca Adiós a todo el mundo Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias